Se repitió por estos días es cómo hizo Mónica Rivero, esta mujer que era contadora de la empresa del estido para robar durante 10 años más de 7 millones de dólares y no ser detectada. Bueno, según la investigación judicial y el propio relato que hizo Rivero en T Interpol, publicada por el suplemento que pasa del país, la ingeniería de fraude implicaba fraguar datos del pasivo que tenía la empresa con sus proveedores. La historia de Mónica Rivero, que saltó con su desaparición en febrero de 2017 y el faltante de 198 mil dólares de la caja del estido, importadora de autos y camiones, tuvo varios capítulos. Según su propio relato ante la policía, que luego no refrendó ante la fiscal Silvia Garry y la jueza penal Ana Ruibal, esta empleada leal del estido, que con 24 años de trabajo en la empresa se había convertido en tesorera y encargada de finanzas sin ser contadora, montó una ingeniería contable que le permitió robar en 10 años 7,6 millones de dólares sin ser detectada. La mujer fue procesada con prisión por un delito continuado de estafa y falsificación de documento. Además, el juzgado de crimen organizado investiga un posible delito de lavado de activos y la empresa al estido le iniciará, según el suplemento que pasa del país, acciones legales a la firma auditora KPMG, que no detectó el fraude, y al casino Conrad, donde entre 2007 y 2017 apostó más de 4 millones de dólares junto a su marido y dos hermanos, sin que jamás se le preguntara por el origen del dinero, pese a que es sujeto obligado de controles de lavado de activos. Según el relato de Rivero ante Interpol, publicado por El País este domingo, la mujer tomó la decisión de desaparecer luego de que su jefe de finanzas le dijera hace más de dos años que KPMG haría un trabajo especial de control de todos los comprobantes de la contabilidad y asientos. Yo decido irme ese lunes porque sabía que en la empresa estaba la auditoría. Como yo sabía que no tenía forma de tapar el dinero que había sacado para jugar, en ese momento cuando me quedé en la parada dije yo me tengo que ir, paré un taxi y me fui para Portones Shopping. La ingeniería para el robo consistía en modificar los montos de pasivos que el estido tenía con sus proveedores. Según que pasa, en base a la investigación judicial y policial, Rivero recibía de los proveedores del estido las confirmaciones de saldo por mail, es decir, los saldos de las cuentas corrientes adeudadas por la empresa. Ella modificaba esos saldos, es decir, creaba asientos contables falsos, enviaba la cifra fraguada a la firma auditora y sacaba el dinero del pago de proveedores. Cuando los proveedores reclamaban, ella arrastraba el pasivo a otro proveedor o sacaba fondos de otros depósitos. Ante Interpol, Rivero confesó, faltó control y sobró confianza.